El FA se convirtió en el nuevo líder de la apertura 2013 tras derrotar 3-1 a la Alianza en el Estadio Oscarquiteño de Santa Ana. En el primer tiempo, el FA se vio mucho mejor, pues no tardó en meter en su campo a la Alianza, a pesar de que esa zona del terreno era la más dañada por el agua. En una jugada, Bento ganó línea final y mandó la pelota al medio del área, donde la recibió Viveros, quien disparó después de darse vuelta y puso la pelota al fondo de la meta de la Alianza. El primer tiempo terminó con una lesión del portero Tigrillo, Luis Contreras, tras un choque con Matías Passarelli. Oscar Arroyo entró en su lugar en la meta. En la segunda mitad, el Alianza se le dio más incisivo, poniendo la balanza de su lado en cuanto a posición del balón y ataque, pero se encontró con un arroyo bien aplicado, que ahogó el grito de gol de Fraser en una ocasión. Pero fue al contrario, poco a poco el FA se fue hacia adelante, neutralizando el ataque de su rival, y así se sancionó una falta al minuto 70 cerca del área de la Alianza. Alexander Laring cobró el tiro de tal manera que la pelota pegó en el larguero antes de entrar, lejos de cualquier intento de Jimmy Cuellar de despejar. Era el 2 a 0 para los Tigrillos. Eso marcó el partido y el segundo aire para Fass. Y fue así como al minuto 74 el árbitro Joel Aguilar marcó penalti por falta sobre Alejandro Ventos. Laring llegó al cobro y puso el 3 a 0. El Alianza intentó maquillar el resultado y lo encontré en tiempo de descuento gracias a un tanto a Jonathan Faña. Informo por el Grafico.com, Samuel Doño. Esta noche desde el Quiteño arrancó el partido en el Estadio Universitario. Visita Club Deportivo Águila a la U. A cargar un poco la izquierda. El poste que tiene que cuidar ahí. Cuidado, vamos a ver el tiro. Arriba. Pique complicado para el central. Cuidado que llega bien Águila. Amarilla con un buen recorte. ¡El toque! Y ahí está Douglas Patres. Buena llegada de Águila. El toque de cabeza. Mira, dos hombres porque Esnal se queda. Y después se queda Solís. Dos posibles receptores sobre un zaguero de la universidad. Menos en un zaguero para ir a tiro de esquina. Lo mejor de la U. 38 minutos. ¡Viene el toque! Desviado de poste derecho. Vino el centro. Toque de cabeza. Desvío. Otra vez para que lo intente Serrano. ¡Le pega! ¡Gol! La pelota. Ahí le metió la parte interna y después se le empeine. ¡Qué poema de gol! Para un hombre que no había aparecido en 39 minutos. Pero que dice presente con un contacto extraordinario a la pelota. Nada que hacer en el vuelo inútil de Josué Coreas. ¡Qué monumento de tiempo! Alcanza a rechazar la pelota. Águila quiere el empate. No quiere el temprano. Viene el tiro. Deris. Vamos a ver el centro. Toque de cabeza. Cerca. Águila del empate. Ahora fue a mano. Club deportivo Águila intentándolo. El centro es bueno. El toque de cabeza. ¡Gol! Solo fueron dos de Águila, sino tres sobre solo un hombre de la U. Porque se bañan los centrales y porque ahí giró. En algún momento parecía que era César el emperador Larios el que termina de conectar. Este freno fue buenísimo. Centro. A ver la altura del servicio. No tenía que ser una pelota para el arquero Jaime. Se quedó clavado en línea de gol y lo pagó. Cuidado con Julio Martínez. Le pega. ¡Sarca! Le animó Águila. Cuidado que va a ganar. ¡Qué buena pelota! ¡A Babio le pega! ¡Perdonó, Babio! Buen. Entregando en el medio campo. ¡Qué bien la hizo! Vamos a ver el tiro. ¡A Corjo! ¡Sue Corea! En una... Qué decirlo. Buena pelota por derecha. Llega el centro. Ahí la pantalla.